Hoy en Meganoticias, Hospital Integral del Valle del Carrizo, un elefante blanco que se cae a pedazos. Ni docentes ni escuelas están listos para el regreso a clases presenciales en Ahome. Te contamos la historia de Tony Moite, quien rescata animales de la calle. Esto y más información dos minutos antes de las ocho de la noche por el canal 151 de su sistema megacable.